6-5, 7-5, 8-5, vamos a las niñas, ya tenemos que haber estado listo, seguimos, 8-5, vamos a las niñas, ya, 8-5, empuje, espera, 12-5, vamos a las niñas, 30 segundos, 12-5, vamos a las niñas, 12-5, 12-5, 12-5, 12-5, 12-5, 12-5, 12-5, 13-5, cambio, siguiente tía, 3-5, vamos a las niñas, vamos a las niñas, vamos a las niñas, 14-8, 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 vamos a las niñas, 14-8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, les damos un aplauso. Un aplauso muy bien. Gracias.